Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por acompañarnos en esta linda mañana de miércoles 14 de junio a una edición más de este, tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Hoy, a nombre de todo el equipo de Evangelike, es para mí un placer extenderte una calurosa bienvenida, deseando de corazón que hoy las bendiciones de nuestro Dios estén sobre ti y sobre tus seres queridos. Y es así que te pido que me acompañes a nuestra reflexión que lleva como título Contentarme con lo que tengo. Filipenses 4.11 nos dice He aprendido a contentarme con lo que tengo. Justine Montoya trabaja como niñera en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Hace un tiempo ella le comentó a Alana Semuels, una periodista que escribe para The Atlantic, que había comprado un reloj inteligente, que probablemente nunca usara. Un segundo Kindle, porque le preocupaba que su dispositivo de lectura muy pronto dejara de funcionar. Un calentador eléctrico que no necesitaba, y un par de audífonos inalámbricos para oír música mientras carga su iPhone. De acuerdo con la Agencia de Análisis Económico, solo en Estados Unidos, cada año se gastan miles de millones de dólares en relojes, equipajes, teléfonos y otros aparatos electrónicos que la gente admite no necesitar. Tenía toda la razón Mark A. Cohen, director de Estudios de Ventas al Detalle de la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia, cuando dijo Estamos todos acumulando una montaña de cosas. ¿Por qué estamos acumulando cosas que sabemos que no necesitamos? En el centro de esa búsqueda insaciable de lo que no tenemos y de lo que no necesitamos, está el descontento. La inconformidad con nuestra vida nos induce a gastar en objetos que no aportan nada a nuestro bienestar y que no satisfacen la sed del alma. Si de verdad queremos evitar caer en la vorágine consumista que impera en nuestra época y que ha llevado a muchos a la banca rota, nos convendría prestar atención al ejemplo del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme con lo que tengo. La palabra traducida como contentarme en el mundo griego se usaba para describir a la persona por medio de la disciplina que se había independizado de las circunstancias externas. La nueva versión internacional la traduce con las palabras He aprendido a estar satisfecho. Este es un camino que implica disciplina. Pablo comprendió que su felicidad no dependía de lo externo, de lo mucho o poco que pudiera obtener. Aprendió a estar contento con lo que tuviese porque el secreto de su gozo radicaba en tener a Cristo. Es en ese contexto que aparece la famosa declaración A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Que el Señor nos ayude a no especializarnos en acumular montañas de cosas que no necesitamos, sino en contentarnos con lo que tenemos. Y es que queridos amigos, al vivir en un mundo materialista, creemos que somos más cuando tenemos más. O que la gente nos puede respetar si traemos un mejor auto, una mejor casa, un mejor teléfono. Pero hoy yo quiero invitarte a que no corras en búsqueda del materialismo, sino que tus riquezas sean las buenas obras, esas que nuestros ángeles registran y que llevan delante de nuestro Dios. Así que, ¿qué te parece si hoy le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a pensar en cosas incorruptibles? Que nuestra meta sea obtener riqueza, pero espiritual, esa que se acumula en el reino de los cielos. ¿Te parece si oramos? Querido Dios, Señor, te agradecemos por tus múltiples bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ocupar esas bendiciones para ayudar a otros. Y Señor, que nuestra mente imagine esa canaán celestial, esas mansiones de oro y plata, pero que sobre todo tienen tu presencia física. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.